Buenas noches. A quienes se trajo desde Francia para traernos un pedacito de su país. Aquí en la ciudad de Miami, el plato navideño está impresionante. Además de eso, tiene una variedad de desayunos, ensaladas, lo que usted desee. Todo lo que ve en fotografía es lo mismo que va a ver en vivo. ¿Por qué? Porque cada uno de los materiales, de los ingredientes, de los insumos, se compra en ese mismo día en el automercado. Y de allí van a la cocina, de la cocina a su mesa, para crear todas estas maravillas. Por eso es que siempre decimos bonjour, bakery, y bon apetit. Bon apetit. Así es. Gracias, Carla. Retomamos la entrevista con el diputado Ismael García de Costa Rica. Diputado, le dejaba la pregunta en el aire. Sí, se decía que cuando efectivamente era extraditado el pollo carvajal aquí de Estados Unidos, pues iba a temblar más de uno en el régimen. Y principalmente se hablaba de Diosdado Cabello. Ahora que esa fuga le permite que un respiro, una brisita, esa brisita bolivariana que tanto anda por allí, que ha dicho Diosdado Cabello, o sigue temblando. Bueno, es que no creo que el pollo logre burlar la justicia española y sobre todo la justicia norteamericana. Creo que la DEA debe estar actuando con muchísima inteligencia, como lo ha hecho en otros casos. Y este es un caso muy importante porque no solo se trata de capturar a un narcotraficante, sino también de ponerle las manos encima a una persona que con su información puede ayudar a darnos una salida o los venezolanos lograr una salida lo más pronto posible de la tragedia que hoy vivimos. Entonces, por supuesto que Diosdado debe estar cruzando todos los dedos de las manos y los pies para que el pollo no sea capturado. Pero el tema es que el pollo no está allá en Venezuela y no sé dónde pueda meterse. ¿Será que se tiene que mandar a operar y cambiarse el rostro? ¿O qué va a ser? Pero mucho más temprano que tarde, yo digo mucho más temprano, el pollo va a estar en Estados Unidos. Y esta vez aparecerá, seguramente no en España, ni en Margarita, en una playa grabando videos y diciendo que él apoya los cambios en Venezuela. Ni aparecerá pidiéndole cartas a la Asamblea Nacional para que lo reconozcan como perseguido político cuando él es un narcotraficante. Bueno, y aparecerá en algún lado y cuando aparezca seguramente lo vamos a ver con una braguita naranja, con un número en el pecho y allá en manos de los organismos de administración seria de justicia. Y como ha ocurrido con otros casos como el Chapo Guzmán o otros peligrosos narcotraficantes que han tenido, digamos, todas unas estructuras para protegerse y finalmente terminan en manos de la justicia. Así que yo tengo la mayor esperanza que este señor pueda estar muy pronto en manos de la DEA para que se puedan resolver los problemas del país. Diputado. Diputado debe estar muy asustado independientemente de que no esté todavía el pollo allá en Estados Unidos pero seguramente y muy preocupado y no solamente Diosdado sino otros de los socios por ejemplo el general Rangel Silva, gobernador del estado Trujillo el ministro de Relaciones Interiores, Reverol que es un hombre que viene trabajando en el tema, operando en el tema de la droga él estuvo en la oficina antidroga pero también operó junto con este señor Gualí Maclet y también el actual gobernador de Trujillo. De manera que todos militares, por cierto, y el que hoy agarraron en Colombia identificado como el capitán de aviación, bueno, también es lamentablemente porque las razones, fíjate, el caso de Bolivia y Venezuela y de otros países. En el año 58, Pérez Jiménez, uno puede decir que Venezuela era un país próspero porque había comida, construcciones, cosas. Bolivia también era un país con cierta prosperidad porque Evo tuvo un gobierno desde el punto de vista económico bastante aceptable allí no había falta, no hacía falta nada pero hacía falta una cosa fundamental que es la democracia. Los militares venezolanos, para que puedan no seguir justificando esa cúpula y terminar de develarlos ante el mundo es que estos generales, donde Diosdado también, que es el capitán Cabello está involucrado en este negocio, bueno, se han descubierto porque ya a la Fuerza Armada no le quedaría, digamos, ninguna razón para seguir justificando el pillaje, el saqueo sobre todo la inmensa mayoría de la Fuerza Armada no esa cúpula corrompida, súper corrupta del Padrino López. Claro, diputado, fíjese, me quedan dos minutos y lo quiero aprovechar con usted por el tema de Bolivia usted acaba de mencionar a Bolivia por el tema del episodio de Evo Morales que ya todos los delincuentes que están en el poder o los que no están en el poder, incluso la izquierda esta ultra radical que no es izquierda, que ya todo el mundo sabe que es una organización criminal han dicho que eso fue un golpe de Estado contra Evo ahora Evo está en México ¿cómo califica usted este hecho de que la resistencia civil de que la policía, la Fuerza Armada Nacional pues dijeron, bueno, hasta aquí, esto llegó hasta aquí no aguantamos más tanta trampa y tanta humillación? Mire, nosotros ganamos las elecciones del 2013 en Venezuela tal vez no hicimos lo que teníamos que hacer y bueno, allí hubo sin duda alguna que uno empuje con mucha fuerza y digo, fíjate como hablo, a lo mejor no hicimos lo que teníamos que hacer yo me involucro en eso también pero en el caso de Bolivia, luego de toda esa burla trampa como la que hacen estos señores en Venezuela siempre bueno, fue un pueblo resuelto, disuelto y dispuesto porque además Evo ya había sido ya él había perdido el referéndum revocatorio que le permitía poder seguirse eligiendo para toda la vida y violó eso y recurrió a una instancia judicial seguramente con alguna influencia importante de él para lograr ir a unas elecciones va a las elecciones y la verdad es que en la primera vuelta él ganaba pero con un margen muy pequeño que tenía que ir a la segunda vuelta y en la segunda vuelta perdía pero de calle entonces inventaron, hicieron todo lo que el mundo conoce para ahorrarme eso y la gente se movilizó por supuesto con quien fue candidato presidencial que tuvo la mayor votación y el resto de las opciones de oposición junto con el pueblo, con los gremios, con la gente con la sociedad democrática boliviana se movilizó y entonces bueno, Evo no le quedó más nada sino que renunciar y por supuesto la fuerza armada boliviana que Evo no logró corromperla que no está involucrada en hechos por lo menos no la inmensa mayoría en irregularidades graves la policía nacional no es el FAES de Venezuela que es una banda de criminales que dirige Freddy Bernal de colectivos que les pusieron uniforme para que maten gente para que asesinen y para que atraquen entonces en Bolivia hubo una renuncia hubo una decisión forzada por el pueblo por la movilización y se supo manejar hoy fue juramentada una senadora que creo que en la cadena de sucesión era la vicepresidenta del Senado porque el resto de los funcionarios Yanine Áñez incluso la intención de Evo era tratar de poner eso como un golpe de Estado que mandó a renunciar a todo el mundo y se llevó el vicepresidente como para que al final allá bueno no encontraran otras cosas que hacer y tomaran una decisión contraria no viva el pueblo de Bolivia este sábado por cierto Venezuela tiene tenemos un gran compromiso dentro y fuera de nuestro país hay que movilizarse y seguirse movilizando y tomar la calle porque lo que viene para nosotros será un cambio porque esto que pasó en Bolivia se va a convertir así como una vez hubo la primavera árabe aquí va de la primavera del sur la primera de América Latina de los países bolivarianos el verdadero Bolívar no el que ellos han presentado para encubrirse en su nombre y son nada más y nada menos que unos corruptos y narcotraficantes gracias diputado lo cierto es que la brisita bolivariana tumbó al propio Evo Morales y va a seguir esa brisa va a coger fuerza gracias diputado por atendernos de Costa Rica muy amable de su parte un abrazo hacemos la pausa ya venimos con más de Aló buenas noches buenas noches